Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera Mejor, conocido como PayasitoRiverinYoutuber Hago este video para presentarle a mis dos nuevos personajes que van a salir en uno de mis videos A partir de ahorita en adelante, no siempre, va a estar igual que PayasitoRiverinYoutuber Ellos son el abuelito de PayasitoRiverinYoutuber y el científico loco El doctor payaso científico loco, así es Sí que sí, jajaja Hola amiguitos, soy yo el abuelito de PayasitoRiverinYoutuber Hola, ¿cómo están? Soy yo el personaje de PayasitoRiverinYoutuber Así es, ay, 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 ¿muchas conocen a mí? Bueno, me llamo, soy el abuelito muy conocido como el Payasito El abuelito de PayasitoRiverinYoutuber Ay, 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 quiero mi cucu Así es, yo soy el abuelito de PayasitoRiverinYoutuber Si quieren que les diga mi nombre, en el próximo video que se salga Le voy a decir mi verdadero nombre, le voy a decir mi verdadero nombre El otro es mi famoso sobrenombre, así es Hola, soy el personaje de el abuelito de PayasitoRiverinYoutuber Hasta el próximo video Porque ahorita viene el personaje del Dr. Payaso Científico Loco Está muy loco Hola Hola, amiguitos Soy yo Científico Loco El Dr. Payaso Científico Loco Así es, el nuevo personaje Dr. Payasito Payaso Científico Loco Estoy por aquí para examinar a PayasitoRiverinYoutuber Porque dicen que son Payaso Fuera de lo común Fuera de lo normal Ese no es un Payaso Fuera del lugar Así es Así es, amiguitos Así es Me presento, soy yo el Dr. Payaso Científico Loco Que a partir de este video voy a empezar a salir en muy pocos videos Así es, amiguitos El nuevo personaje del Dr. Payaso Científico Loco Ja, ja, ja Y es, amiguitos Ja, 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 ja Ay, la ecuación cuadrada de 16 es 8, o sea 2 por 10 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 10 y 6 Así es, amiguitos Buen año a todos Buen inicio del año a todos Le damos la bienvenida aquí al canal de Daniel Ramírez Rivera PayasitoRiverinYoutuber Así es, amiguitos Soy el personaje del Dr. Payaso Científico Loco Ja, 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 ja Así es, amiguitos Así es Mi amigo Payasito Bueno, el Payasito no, mi amigo Bueno, esperemos a mi amigo PayasitoRiverinYoutuber Dependiendo si sale normal bien Si no, pues no, ¿verdad? Así es Así es, amiguitos Así es Así es, amiguitos Y hará un reto Así es ¿Cómo le van a ayudar? Compartiendo y dándole like a su video Si es Me dicen que este es un Aparte de Payaso es Youtuber Por eso si es Buen Payaso y buen Youtuber Pasa el examen Pero mientras vamos a estudiarlo Ja, ja, ja Nos vemos en el próximo video Soy yo el personaje del Dr. Científico Dr. Payaso Científico Loco Ja, ja, ja Ay, 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 ay Hasta la próxima, amigos Ja, ja Hola, amiguitos Después de casi medio año sin vernos, ¿verdad, amiguitos? Soy yo PayasitoRiverinYoutuber Así es, amiguitos Bueno, amiguitos El próximo video que voy a hacer Normal Voy a hacer Festejando Tres años siendo PayasitoRiverinYoutuber 15 de febrero Nació PayasitoRiverinYoutuber Personaje de PayasitoRiverinYoutuber Así es, amiguitos Bueno, amiguitos Espero les haya gustado este video De personajes El doctor De mi abuelito PayasitoRiverin De mi abuelito Que es mi abuelito PayasitoRiverinYoutuber Mi abuelito Y el doctor Si es Payaso Si es Bueno, amiguitos Espero les haya gustado Que a partir de De ahora van a salir Unos cuantos videos Ya sean normales O en vivo Así es Bueno, amiguitos Espero les haya gustado Los dos personajes nuevos Así es Bueno, amiguitos Espero les haya gustado este video Y recuerda PayasitoRiverinYoutuber te saluda Si que si Ja 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 Ayúdenme a compartir Dale like a mis videos Si que si Ja 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 Y recuerda PayasitoRiverinYoutuber te saluda Si que si Ja 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 Saludos a Ineslog GrisianusMexArmes Saludos a todos Así es Amiguitos Espero les haya gustado este video Y recuerda Ahora si nos vemos Y recuerda PayasitoRiverinYoutuber te saluda Si que si Ja 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 No 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 No